existió hace muchísimos milenios una legión que llevaba de estandarte la sangre y la violencia una legión que antes de llegar a un sector de planetas hacía que sus enemigos cayeran de rodillas antes de siquiera imaginar el hecho de enfrentarse a ellos tal era su reputación cuenta la leyenda que sus integrantes eran la ira encarnada el miedo personificado el nombre de aquella legión los devoradores de mundos también conocidos en antaño como los perros de guerra los legionarios de la décimo segunda legión se encontraban entre los más fuertes en cuanto a asaltos frontales y combate cuerpo a cuerpo se trataba y el día de hoy estaremos hablando de ellos recuerda que esto es el rincón de marco y a cargo de la narración estoy yo marco no olvides visitar los canales y redes de mis aliados comencemos de todas las legiones creadas por el emperador de la humanidad durante el periodo conocido como la primera fundación ninguna fue tan salvaje y temida como lo fueron los devoradores de mundos mientras que algunos como por ejemplo los amos de la noche llevaron a la obediencia imperial a muchos mundos mediante el miedo otros como los cicatrices blancas o los lobos espaciales preferían descender sin advertencia y dejar un planeta en llamas para los devoradores de mundos el ser asignados a una campaña sólo significaba una cosa para sus enemigos y era el exterminio y no el exterminio por bombas víricas o atómicas no sino por la espada sierra y el volter derramando la sangre de uno y cada uno de los habitantes para nadie es un secreto que el emperador de la humanidad buscó unificar a toda la humanidad valga la redundancia en un solo estandarte después de los acontecimientos de la era de los conflictos y una vez unida el emperador comenzó lo que sería el próximo nivel en su gran plan para asegurar el dominio humano de toda la galaxia el cual según él era necesario si la humanidad quería sobrevivir a las amenazas incesantes del caos además de todas las especies alienígenas con el tiempo cuando el ojo del emperador comenzó a caer más allá de terra el plan de levantar nuevos ejércitos para su gran cruzada comenzó a materializarse creó estas nuevas tropas además de las que ya tenía durante las guerras de unificación para llevar a cabo la gran cruzada y reunir todos los mundos desperdigados de la humanidad alrededor de toda la galaxia allí el nacimiento de los genéticamente modificados guerreros conocidos como los astartes vio la luz estas tropas de élite servirían como la punta de lanza de su gran cruzada llevando la luz secular de la verdad imperial a todos los mundos posibles estas tropas de élite servirían como la punta de lanza de su gran cruzada llevando la luz secular de la verdad imperial a todos los mundos posibles de las pocas fuentes que quedaron intactas tras el asedio de terra tal parece que los orígenes terranos de la décimo segunda no mostraron desviaciones en cuanto a los lugares de reclutamiento de donde vinieron los primeros reclutas como fue el caso de otras legiones lo que sí es cierto es que al principio se dice que había evidencias circunstanciales de que los reclutas de la décima segunda legión eran aquellos que tenían mayor cantidad de problemas psicológicos en cuanto al campo de la ira y la agresión se trataba si estas suposiciones eran tanto ciertas como si no fueron dejadas pasar por alto pero los legionarios de la décimo segunda eran altamente agresivos y salvajes entre esos candidatos uno de los más feroces y prometedores ibran greer subió altamente entre las filas de la naciente legión y eventualmente asumió el mando de ésta y durante las guerras de unificación en su primera batalla recordada que fue la liberación de esa áfrica sirvieron de punta de lanza para la aniquilación de sus enemigos tanto en combate abierto como en fortificaciones y fueron capaces de llevar a cabo el combate a pesar de que eran relativamente pocos después de sus batallas iniciales sin embargo la naciente décimo segunda fue mantenida largamente en las reservas durante las guerras de unificación además de la subsecuente conquista del sistema solar se cree que los mantuvieron en reservas en caso de que algún hecho desafortunado ocurriera como por ejemplo un caso de deslealtad hacia el emperador durante todo este tiempo de reserva la legión estaba en un estado constante de preparación entrenamiento sin descanso y creciendo rápidamente en números cada vez que eran liberados en batalla la legión realizaba con alegre salvajismo matanzas despedazando y desmembrando a sus enemigos sin piedad o culpa sin siquiera pensar en sus propias pérdidas cierto es que en las primeras décadas de la gran cruzada los primarcas comenzaron a ser descubiertos ya que habían sido arrojados a la disformidad por los poderes ruinosos del caos mientras tanto la décimo segunda estaba dividida en varias partidas de guerra independientes la más larga de todas de al menos unos 8 mil perros de guerra junto con una fuerza de asalto del ejército imperial era conocida como la sangrienta décimo tercera y a menudo eran utilizados en los frentes más violentos habiendo incluso compartido con los lobos espaciales los guerreros de hierro y los ángeles oscuros esta partida de guerra era usada donde las batallas habían llegado a un punto muerto ya que atacaban con una fiereza digna de envidiar los perros de guerra desarrollaron una reputación de victorias aunque a un costo se decía que cada asalto que llevaban a cabo terminaba de dos formas una masacre victoriosa o simplemente una masacre y cierto es que los dos dejaban el enemigo en una condición tan frágil que no podían levantarse de nuevo a pesar de todo aunque la legión fuese efectiva habían voces acusadoras que decían que la legión era impredecible temperamental y peligrosa para cualquier cosa que se cruzara en su camino incluso si fuesen civiles o miembros del propio ejército imperial y como era de esperarse los rumores comenzaron a circular sobre los perros de guerra se decía en aquel entonces que los legionarios de la décimo segunda pasaban por el filo de sus espadas a aquellos humanos auxiliares del ejército imperial que fracasaban en combate era observado por agentes exteriores que los perros de guerra tenían un código de disciplina en sus líneas que era de hecho necesitado gracias a sus prácticas sangrientas a menudo la décimo segunda era considerada para las tareas de aniquilación más que para las de liberación o sumisión ante el imperio una tarea para la que calzaron perfectamente a las unidades astartes de la legión posteriormente se le unieron los cazacranios de mundos salvajes y abumanos tolerados a pesar de su desviación genética no caeremos en este vídeo en explicar la historia de cómo fue hallado angron porque sabemos que luego se harán vídeos para cada primarca de lo que sí hablaremos es que el primarca de la décimo segunda poco o nada quería ver de su legión cuando fue hallado y del odio eterno que sentía éste hacia su padre el dios emperador a causa de cierto hecho que ocurrió además angron encerrado en su nave asesinó a varios oficiales que lo fueron a convencer de que debía tomar el control y el mando de su legión como por ejemplo ibran grill el único capaz de convencer al primarca sobre el vital rol que tenía por delante fue carn el capitán de la octava compañía aunque casi le cuesta la vida en el proceso una vez tomado el control de su legión angron hizo su parte al honrar a sus antiguos camaradas en el planeta nuseria y cambió el nombre de los perros de guerra a los devoradores de mundos justo después los devoradores de mundos fueron influenciados por la sed de batalla de angron y durante el curso de la gran cruzada angron y los devoradores de mundos lograron una cantidad extrema de victorias aunque fueron criticados por las medidas sangrientas que tomaban para obliterar a sus oponentes según los eruditos imperiales fue un error de proporciones épicas dar libertad total sobre una legión a un primarca tan verde si saben a lo que me refiero pero eso fue exactamente lo que sucedió fuesen cuáles fuesen los motivos y además se le dio el permiso total de hacer lo que quisiera con su nueva hueste y con su energía belicosa usual angron la preparó para la guerra los regímenes de entrenamiento que tenían antes a ojos de angron eran patéticos y para débiles y fueron reformados el conflicto se convirtió en la única medida y el único juez y sólo el entrenamiento más allá de lo básico y lo humano haría que los legionarios de la décimo segunda lo entendieran así peleas en vivo y espadas desnudas fueron el pan de cada día y los pozos de gladiadores fueron usados por lo amplio de toda la legión tales fueron los métodos usados por angron para probar que sus hijos eran asesinos brutales y eficientes conociendo lo eficaces que resultarían los implantes biónicos bioneurales en la mejora de la habilidad de sus guerreros en combate angron ordenó a sus apotecarios que insertasen los clavos del carnicero en los cráneos de todos los astartes de la legión de los devoradores de mundos para aumentar su agresividad y tolerancia al dolor más allá incluso del límite que ya tenían impuestos el inconveniente sin embargo era que tales procedimientos quirúrgicos dejaban al individuo desprovisto de gozo o de paz fuera de la batalla para este oscuro propósito angron ordenó que estudiasen los implantes que le habían colocado sus amos esclavistas para que lo usasen como modelo los tecnomarines de los devoradores de mundos intentaron duplicarlos pero el proceso resultó difícil ya que eran una reliquia arcano tecnológica poco comprendida incluso por sus autores y retirarlos del cráneo de angron para estudiarlos con detenimiento habría sido letal para el primarca los primeros intentos de duplicar esos implantes por parte de los tecnomarines y apotecarios de la legión estuvieron muy lejos de tener éxito dando lugar a altas tasas de mortalidad o de frenesí homicida irreversible en los reclutas de prueba sin embargo con el tiempo se logró crear una forma viable y esta fue constantemente mejorada y aunque nunca fue totalmente estable ni constante entre los sujetos fue aplicada a compañías enteras de nuevos reclutas así como un gran número de devoradores de mundos ya veteranos que se presentaron voluntarios para la peligrosa operación la mayoría de esos marines regresaron después a las unidades de línea de la legión mientras que aquellos considerado demasiado inestables para esas funciones se unieron a las crecientes escuadras arrasadoras grupos de guerreros de asalto casi berserkers dentro de esas crecientes escuadras había un grado más peligroso aún el de los carniceros aquellos que habían perdido tanto autocontrol que debían ser encadenados como salvajes entre batallas encarnando una terrible pre munición de lo que llegaría a ser toda la décimo segunda legión cierto es que los registros imperiales hablan de sistemas estelares enteros rindiéndose nada más detectar a la flota de los devoradores de mundos en el exterior del sistema antes que enfrentarse a la ira de los marines espaciales de angron pues así de potente se había vuelto su sangrienta leyenda con ella venían oscuros relatos de atrocidades y destrucción gratuita que helaban la sangre hasta de curtidos comandantes imperiales y preocupaban al propio consejo de guerra y a los demás primarcas uno de los principales detractores de la décimo segunda legión fue guildman primarca de los ultramarines quienes lucharon junto a angron y su legión en la pieza de arrigata y vieron de primera mano el baño de sangre que dejaron a su paso en la ciudadela de basalto último foco de resistencia humano del planeta guildman había visto la rampa de cadáveres de devoradores de mundos que había sido usada para escalar los muros de la poderosa fortaleza y el vengativo horror que los marines espaciales habían desencadenado dentro y se sintió enfermo para la legión de angron aunque no tenía amigos tenía de todas formas algunos defensores entre los cuales destacaba sobre todo horus lupercal de los lobos lunares que defendía a sus militares y los consideraba un recurso sin precio para la gran cruzada a medida que avanzaba la gran cruzada cada vez más militares imperiales susurraban que angron estaba loco y que su legión le había seguido a la locura estos susurros empezaron a ser expresados abiertamente en forma de descontento general y peticiones de censura cuando comenzó a difundirse que angron había ordenado a su apotecarión que llevase a cabo psicocirugías en toda su legión una vez se reveló la masacre de gena esta acción realizada por instigación de angron resultó en el exterminio completo de la población del planeta que se había revelado contra su comandante imperial designado en una sola noche de extraordinaria matanza se dice que los gritos psíquicos de los moribundos pudieron ser oídos por astrópatas a medio sector de distancia tras gena el señor de la humanidad envió a lehman ross y sus lobos espaciales para que trajesen al díscolo primarca a su presencia y así hacerle responder por sus actos sin embargo esto dio lugar a una breve pero sangrienta lucha entre los lobos espaciales y devoradores de mundo que acabó con la victoria en combate personal de angron sobre ross angron presionó entonces a sus tecnomarines para que siguiesen utilizando la tecnología prohibida hasta que casi todos los devoradores de mundos la hubieran recibido los ritos de sangre como ingesta de carne humana o las crueles luchas de gladiadores se convirtieron en una parte cada vez más importante de los rituales y costumbre de los legionarios mientras seguían abriéndose camino a sangre y fuego a través de una amplia franja de la galaxia pronto se hizo común ver a devoradores de mundos compitiendo por el número de cabezas que podían tomar en cada batalla para algunos el resultado fue un incontrolable set de matanzas incluso fuera del campo de batalla sin embargo los resultados de sus frentes eran tan efectivos que el imperio aceptó hacer la vista gorda ante las salvajes prácticas de los devoradores de mundo durante muchísimo tiempo al final a medida que el cruel salvajismo de los devoradores de mundo no hacía sino empeorar muchos de los hermanos primarcas de angron hicieron partícipe su preocupación al emperador quien en ese momento cometió un grave error deseando devolver al seno del imperio a la décimo segunda legión el emperador se dirigió a horus el hijo en quien más confiaba y al que recientemente había nombrado señor de la guerra para que enfrentase a angron se convirtiera en su mentor y lo sometiese una vez más aquí aquí una vez más se cometió un grave error de cálculo pues horus había sido corrompido por los poderes ruinosos de la disformidad y en el iracundo corazón de angron la amargura pronto se convirtió en traición horus dio en angron a un guerrero consumido por la amargura y el resentimiento hacia el emperador así que con sus grandes dotes de manipulación no le fue difícil alimentar esos sentimientos y enfatizar la traición del emperador haciéndole ver que este era un debilucho que debería ser reemplazado por un gobernante más fuerte un gobernante como horus horus había dicho a angron justo lo que quería oír y cuando estalló la herejía de horus los devoradores de mundos marcharon con gozo junto a las otras tres legiones traidoras originales los hijos del emperador la guardia de la muerte y los propios hijos de horus durante la primera batalla de la herejía de horus la batalla de isban 3 o la atrocidad de isban 3 el señor de la guerra horus declaró al fin su traición y desafío abiertamente al emperador angron escogió personalmente a las escuadras de devoradores de mundos que deberían descender por medio de cápsulas de desembarco a la superficie de isban 3 para acabar con los rebeldes adoradores de slanesh aunque en realidad su objetivo era dejarlos morir en el bombardeo vírico desencadenado por la flota del señor de la guerra el letal virus devorador de vida acabó con miles de millones de inocentes cuyo grito psíquico de muerte se dice que resonó más fuerte que el astronómico sin embargo y para gran sorpresa de los traidores casi dos tercios de los leales de la primera oleada habían sobrevivido gracias sobre todo a la oportuna advertencia del capitán saúl tarwitz de los hijos del emperador quien tomó el mando de los leales atrincherados en el palacio del gobernador mientras loken y torgadon dirigían a los hijos de horus del bastión de la sirena otros grupos como los devoradores de mundos de ellen y la guardia de la muerte se quedaron en búnkeres dispersos por la ciudad decidiendo cortar por lo sano angron desafió las órdenes de horus y encabezó una segunda oleada de 50 compañías completas ante la impotente rabia del señor de la guerra y sus aliados el ángel rojo y sus guerreros sedientos de sangre aterrizaron en las plazas al oeste del palacio lanzándose a la casa de sus propios hermanos con ansia fracticida en sus corazones los devoradores de mundos traidores masacraron a la mayoría de sus hermanos leales clavándose entre sus filas como una daga al rojo enfurecido por la desobediencia de su hermano horus no tuvo más opción que dar apoyo a su malhumorado e impulsivo aliado ya que los efectos colaterales de los bombardeos hacían imposible llevar a cabo otro bombardeo orbital preciso e inmediato horus entonces ordenó a todas las fuerzas traidoras que se implicasen en el combate en la superficie para conseguir u obtener una victoria a partir del desorden y de paso manchar irrevocablemente de sangre leal las manos de todos sus aliados durante casi dos meses los supervivientes leales resistieron tenazmente frente a los traidores ganando tiempo para que la noticia de la rebelión llevada por el capitán de batalla nataniel garro en la fragata eisenstein alcanzase al emperador en tierra sin embargo sus números empezaron a descender rápidamente a medida que la atmósfera se estabilizaba y más y más refuerzos y suministros alcanzaban a los renegados al final la machacada envoltura de gases del mundo muerto permitió de nuevo disparar con precisión desde la órbita y tras retirar a las tropas de tierra los traidores desencadenaron un nuevo y esta vez totalmente letal sobre las posiciones leales el guante había sido lanzado y la herejía de orus había comenzado la reunión de los devoradores de mundos en isban 5 presagió lo que habría de venir para la más sangrienta de las legiones se estima que de todas las que lucharon en isban 3 purgando a los leales de sus filas fue la de los devoradores de mundos la que más baja sufrió ya que se cree que unos 35 mil astartes murieron en ambos bandos además de los muchos heridos se registró que un buen número había sucumbido por completo a una enloquecida sed de sangre durante los prolongados combates y tuvieron que ser retenidos por la fuerza y encerrado en las naves de la décimo segunda legión al romper los lazos de lealtad y fidelidad de angron al emperador por muy tenues que hubieran sido orus había desatado una bestia que una vez desencadenada estaba decidida a no escuchar las órdenes de ningún amo incluido al señor de la guerra incluso en esta etapa inicial se hizo evidente que angron y su legión obraban por cuenta propia más que como soldados leales tanto más sujetos por sus ansias homicidas que por las necesidades tácticas o estratégicas de la rebelión durante la masacre del desembarco los devoradores de mundo lanzaron una serie de brutales contraataques contra los desembarcos leales haciendo salidas repentinamente desde las defensas y fortificaciones de los traidores y en todas las ocasiones deteniendo solo ante las gravísimas pérdidas sufridas o ante la lluvia de disparos de artillería pesada azotando profundamente el grueso de la guardia del cuervo y el clan averni de los manos de hierro cuando la trampa de los traidores fue revelada los devoradores de mundo estallaron en una marea asesina sin importarles a quién mataban existen dos conflictos súper interesantes que me gustaría mencionar en el vídeo el primero fue el hecho de que una fuerza de batalla de los devoradores de mundo acompañó a lorgar a atacar a los ultramarines fue la primera vez que estas dos legiones se encontraban en asalto directo durante el conflicto los ultramarines se las ingeniaron para llevar a los devoradores de mundo y al propio angron a una trampa donde detonaron inteligentemente unas estructuras que cayeron sobre angron y sus legionarios junto con miles de toneladas que los aplastaron no mentiré las bajas en la décimo segunda fueron graves pero angron haciendo muestra de su sobrehumana resistencia salió una vez más de entre las ruinas posteriormente lorgar notó que la salud de su hermano estaba empeorando cada vez más y más y según el propio lorgar sólo había una forma de ayudar a su hermano y era yendo a nuseria antiguo mundo natal de angron cuando ambos estuvieron allí con sus respectivas legiones cuando ambos estuvieron allí con sus respectivas legiones y luego de iniciar una masacre a gran escala en el planeta los ultramarines llegaron una vez más la legión de los ultramarines y su primarca se ensalzaron en combate contra los devoradores de mundos y los portadores de la palabra de aquel asiago momento queda un amargo recuerdo pues fue el día en el que angron ascendió a la demonicidad sobre el segundo conflicto del cual quería hablarles es sobre la vez en la que los ejércitos traidores se tenían que reunir en ulanor allí horus necesitaba a su hermano angron para llevar a cabo un consejo de guerra con el resto de los traidores pero la décimo segunda y su primarca se encontraban cometiendo una mirada de masacres por toda la galaxia para aquel motivo perturado fue enviado a traer de regreso a su hermano fuese como fuese en el mundo del uge los guerreros de hierro encontraron que todos los habitantes del planeta habían sido masacrados empalados y cortadas sus cabezas aquel macabro espectáculo sólo era digno de los legionarios de la décimo segunda justo después de llegar demonios de corn y enloquecidos legionarios atacaron a los guerreros de hierro y el cielo se abrió para posteriormente dejar entrar a angron al combate allí perturado y el primarca demonio se enredaron en un complejo combate cuerpo a cuerpo con el príncipe demonio llevando la delantera en fuerza y velocidad sin embargo a pesar de las múltiples heridas el señor de hierro resistió e hirió a angron declarando en ese momento que angron había nacido siendo un esclavo y quedaría siendo uno esclavizado a la oscuridad por toda la eternidad perturado usando su monstruoso y superior conocimiento táctico e intelecto y con la ayuda de sus legionarios y el círculo de hierro fue capaz de bombardear a los devoradores de mundos y angron sometiéndolos finalmente en ese mismo momento una flota de ultramarines arribó una vez más y angron y sus legionarios simplemente rieron declarando que todos morirían en aquel lugar perturado recordó a angron que ya una vez había visto cómo sus guerreros eran masacrados y no había hecho nada refiriéndose a lo ocurrido en nosería entonces algo se movió dentro de angron pues una fisura disforme se abrió y finalmente ambas legiones llegaron a ulnar el clímax de la gloria de los devoradores de mundos vino durante el envite contra el corazón de la humanidad terra recientemente bendecidos con regalos demoníacos angron y sus devoradores de mundos primero superaron a los defensores leales del espacio puerto de la puerta de la eternidad después los devoradores de mundos tuvieron el deber y el privilegio de liderar el asalto frontal al palacio del emperador los registros de vídeo que sobreviven del asedio al palacio imperial muestran a los devoradores de mundo rompiendo las paredes del palacio y la forma retorcida y demoníaca de angron blandiendo su brillante espada rúnica por encima de sus cabezas entre los primeros estaba el campeón de los devoradores de mundos car quien ayudó a asaltar el palacio imperial a pesar de las afirmaciones en contra de los hijos de orus los registros de los devoradores de mundos indican que fue la espada rúnica demoníaca de angron la responsable de la caída de la gran puerta del palacio imperial los devoradores de mundo allí hicieron una auténtica carnicería pero se les negó la victoria definitiva con las legiones de los ángeles oscuros y los lobos espaciales dirigiéndose hacia tierra para reforzar a las tropas leales defensoras orus apostó todo para ganar el asedio reduciendo los escudos de vacío de su barcaza de batalla y desafiando al emperador a venir por él el señor de la humanidad aceptó el reto y se enfrentó a su traidor hijo en el combate que decidió el destino de la galaxia ambos lucharon una titánica batalla que fue a la vez física y mental hasta que al final el emperador mató a orus y borró completamente su alma de la existencia pero sólo a costa de su propia humanidad y su eterno internamiento en el trono dorado entonces el poderoso ejército del caos se desintegró y abandonó terra angron fue el último en irse liderando a sus devoradores de mundos a lo profundo del refugio de la gran tormenta disforme que es el ojo del terror en el sector noroeste de la galaxia él y sus marines espaciales del caos tendrían toda la eternidad para buscar venganza y más sangre para el dios de la sangre con la herejía acabada los devoradores de mundos huyeron a través del ojo del terror al mundo demoníaco especialmente preparado para angron por cor aunque la legión rápidamente degeneró en bandas errantes de marines espaciales del caos a medida que las incesantes y cruentas exigencias de corn condujeron a los devoradores de mundo a volverse contra sí mismos así incluso hoy en día continúan sin tener un cuartel general central y cada banda opera desde cualquier nave sobre la que puedan poner sus manos manchadas de sangre la batalla de escalatrax fue un conflicto que ocurrió después de la herejía de horus y como dato aclaratorio fue lo que rompió a la legión como una fuerza militar coherente en aquel entonces la legión luchaba contra los adoradores de slanesh pero la fría noche cayó sobre el mundo demoníaco allí el potente campeón de corn y antiguo palafranero de angron carn gritó de frustración al ver que el asedio se había detenido enfurecido con sus amigos por haber tomado refugio cuando aún había enemigos de los hijos del emperador que asesinar el campeón tomó un lanzallamas e incineró a todos los legionarios que pudo y aquellos que intentaron escapar fueron partidos a la mitad o decapitados por él mismo y en ese momento la legión se quebró por completo desde ese día los devoradores de mundo no existen como una legión convirtiéndose en cambio en partidas de guerra divididas por siempre en busca de sangre para derramar actualmente sólo se dedican a lavar a corn en sangrientos rituales sobre la semilla genética de los devoradores de mundo se sospecha que estaba dañada desde el principio malditos desde el momento de su creación otros aseguran que para los devoradores de mundo pudo haber salvación de haber actuado a tiempo la verdad sea quien sea que esté en lo correcto los devoradores de mundo tienen una necesidad patológica de derramar sangre y matar tan fuerte es la necesidad que si tienen que matarse entre ellos lo harán qué opinas entonces de los devoradores de mundos te agrada esta legión deja tu opinión en la caja de comentarios sobre estos tipos que de seguro son los más sanguinarios de todo warhammer 40.000 recuerda que esto es el rincón de marco y te invito a suscribirte darle like comentar y sobre todo activar la campanita recuerda que estamos subiendo de 3 a 4 vídeos semanales esto ha sido el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión chao chau